La Fla Con todos ustedes, el señor Leiva de Pereza No me sueltes Sígueme por el camino de la piel Y arráncame de cuajo el corazón Que todos los colores que te dije ayer Han coloreado el camino a recorrer Y no dejan de crecer En mi mente Los fantasmas y las arañas de mala muerte Y déjame crecer A tu lado estaré bien No me sueltes No me sueltes Y déjame creer En que todo estará bien No me sueltes No me sueltes Mírame y no digas nada Y saber Que el silencio nos ayudará a entender Que todas las palabras que se dicen sin saber Deberían ser borradas del papel Pa' que no vuelvan otra vez Pa' que no vuelvan otra vez A mi mente Los fantasmas y las arañas de mala muerte Y déjame crecer Y déjame crecer A tu lado estaré bien No me sueltes No me sueltes Y déjame crecer En que todo estará bien No me sueltes No me sueltes Y déjame crecer Y déjame creer No me sueltes 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 El Maestro Leiva No me sueltes 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 No me sueltes